LITERATURA Amigos estudiantes, amigos amantes de la literatura, hoy continuamos con nuestra reseña, nuestros resúmenes de las obras inmortales de la literatura universal. Hoy vamos a hablar de un personaje de Estados Unidos, el señor John Steinbeck, un hombre que nació en California en el año de 1902 y murió en Nueva York en 1968. Pues vivió 66 años de familia pobre, estudió en la universidad y no pudo salir por cuestiones económicas, inclusive le tocó ser trabajador, constructor en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York, como obrero raso. Y en 1929 John Steinbeck escribe su primera novela, su título La Copa de Oro, pero fue una novela que no le dio mucho auge, no lo dio a conocer. Solo en 1929, perdón, en 1936, escribió una novela que se llama De ratones y hombres. Y esta novela ya lo catapultó, lo hizo sobresalir de la literatura, y es una novela que habla de la depresión económica que se sufría en Estados Unidos y la vida de las personas pobres, ya muy conocido de esa gente que busca trabajo, que no le encuentra, que le toca dormir en las calles, que le toca vivir con mucho sufrimiento, y por eso la tituló De ratones y hombres, hombres como ratas. Ya en 1939, tres años después, escribió su mejor novela, se llama Las uvas de la ira, una novela que analizaremos más adelante, y fue una novela también que ya lo hizo mucho más famoso, criticando inclusive al capitalismo norteamericano. En 1952 escribió Al este del Edén, en 1947 escribió una pequeña novela que se llama La perla, basada en una leyenda mexicana. Esa es la novela que vamos hoy a hablar, La perla. Ganó el premio Pulitzer en Estados Unidos, y ganó el premio Nobel de literatura en el año de 1962. De tal manera que la novela La perla, escrita en 1947, es una novela simple, es una leyenda mexicana, pero él con su maestría, le da unas dotes y unas figuras literarias muy hermosas. Es la historia de un matrimonio, compuesta por gente de origen indígena. El señor se llamaba Quino, la señora se llamaba Juana, y a su hijo le decían Coyotito. Además tiene él un hermano que se llama Juan Tomás y su esposa Apolonia. Vida simple. La señora se levantaba todos los días a hacer las tortillas, las tortas que hacen los mexicanos, pero el autor hace sinestesias increíbles. Usted leyendo la novela, leyendo la señora cocinando, como que siente el olor de las tortas que hacía en la cocina. Figura sinestesia, donde traslada los sentidos. Ahí está la magia del señor John Steinbeck. Y una mañana, el señor estaba haciendo el desayuno, el niño, Coyotito, estaba en la cuna, cuando empieza a bajar un escorpión grande, directamente a la cuna del niño, directamente. Su papá Quino lo alcanza a ver, y se lanza hacia el escorpión, pero el escorpión le cae al niño en el hombro, y lo alcanza a picar. Quino lo destruye con las manos, pero el niño es picado por un escorpión, que en esa época podía ser para un niño mortal. Viene la preocupación de los padres, y lo llevan al médico, porque el médico no iba a la casa, mucho menos de los pobres. Cuando el niño, la gente toda, los vecinos, y hacen una especie de procesión, y al niño se empieza a inflamar el hombro, y ya lo llevaba la inflamación hasta la oreja. Llegan donde el doctor, pero el doctor manda a un criado, ¿qué quieren? No, que este niño le acabó de picar un escorpión, necesitamos que lo vea. Voy a ver si está el doctor, dice el criado. Y va y le dice, doctor, ahí hay un niño campesino, que le picó un escorpión. Doctor no se inmuta, y se come un escorpión. A mí aquí parece que yo fuera un veterinario, y no fuera un médico. Dígale que cuánto dinero tiene. El señor criado vuelve, y le dice, ¿usted cuánto tiene? Quino saca del bolsillo una pequeña, un papel todo arrugado, lo abre, y ahí había unas perlas, pero basta, digamos así. Y le dice, espere un momentico, y ahí se la lleva el médico. Y el médico dice, esto no vale nada, dígale que no estoy. El criado vuelve, le dice, no, el médico salió, no hay nadie. Y es tanta la rabia de Quino, el papá, que le pega un puño a la verja, y se rompe los dedos. El niño vuelve, a la casa, le hacen lo que vulgarmente llamamos remedios caseros, pero subsiste, normalmente. Pero veamos lo que pasa. Quino, ¿de qué vivía? Quino vivía, con unos pescadores, pero no de pescado mucho, sino pescadores de perlas. Iban al mar todos los días, cogían las ostras, y a veces cogían perlas valiosas. Y ese día, con el niño todavía enfermo, de la picadura del animal, el escorpión se va con su esposa, y se bota al mar, y encuentra la perla, una ostra inmensa, la abre, y encuentra la perla más hermosa, que jamás alguien haya conocido. Del tamaño de un huevo de gaviota, hermosísima, con un brillo impresionante. Y le dice a su esposa, mira, somos ricos. Bueno, y el cuento se riega por todo el pueblo, hasta donde el médico, si el médico sabe, que se han encontrado una perla fabulosa, dice, ay, se lo encontró, el papá del niño, que es mi cliente, cuando ni siquiera, lo conocía, lo había visto. Quino y su esposa empiezan a soñar, y le preguntan, ¿y usted qué va a hacer con esa perla? Le dice, me voy a casar, le compré a mi esposa el vestido más hermoso, le compré zapatos al niño, a coyotitos, compré ropa fina, y me voy a casar, voy a ser rico, el niño va a ir a la escuela, y le llega a su casa el médico, y le dice, ¿cómo sigue el paciente? Le dice, no, el paciente ya se ha sanado un poco, dice, déjeme verlo, y lo ve, y le dice, no señor, ese niño tiene todavía el veneno por dentro, y es posible que dentro de una hora, el veneno le haga efecto, y lo convence, y le da al niño un polvo especial, y quien lo empieza a sospechar, pero bueno, ¿y eso por qué? Dice, dentro de una hora, le llega el efecto, y preciso, se va al médico, y el niño empieza a vomitar, pero no era por el efecto de la picadura, sino por el polvo que le dio el doctor, para que el niño vomitara, y vuelven y lo llaman, y cuando llega le dice, no, ya el efecto le hizo, ya el veneno le hizo efecto, de tal manera que, el niño va a seguir viviendo, ¿y cuándo me paga? Por salvarle la vida a su hijo, y le dice, cuando venda la perla, si quiere yo se la guardo, no señor, no me la guarde, llega un cura también a visitarlo, hijo mío, tú tienes nombre de un santo, y espero que con esto que has encontrado, ayudes a la iglesia, y a Dios, el pueblo, en lugar de alegrarse, de sentir alegría, porque uno de sus habitantes, se había hecho rico con la perla, empieza a tener la envidia, los ladrones empiezan a mirar, cómo le quitan la perla, los estafadores, a ver cómo se la compran, barata, y el señor se va ese día, se viste como para el matrimonio, con su mejor ropa, dicen, el pueblo compraré un sombrero de fieltro, me voy a casar, y se va, a vender la perla, y eso parece una procesión, todo el pueblo lo seguía, pero, llegan a donde están los compradores de perlas, y ya estaban avisados, y se habían puesto de acuerdo, y uno le dice, no, esa perla usted no la puede vender, eso es muy grande, y fea, cuando mucho le doy, mil pesos, y uno le dice, pero esto vale más de yo, toda la vida he sacado perlas, esto vale más de 50 mil, no señor, fea, vaya donde otros, lo mismo, otro le ofrece 500, y el más que le ofrece, son mil 500 pesos, que para ellos, era mucho dinero, pero no era lo que valía la perla, lo iban a estafar, y él dice, yo no me dejo estafar, no la vendo, y se vuelve para su casa, y empieza la situación conflictiva, entierra la perla, la entierra, y por la noche, siente unos pasos, y llega un ladrón, a buscarla, a robarla, y lo golpea, y lo hiere, la mujer ya empieza, como a echarse para atrás, y le dice, mire, bote esa perla, destruyamosla, no nos va a servir para nada, y dice, no señor, no se puede, y ella le dice, esto es algo maldito, esta perla es pecado, destruyela, bótela, si tú no lo haces, lo hago yo, y así continúa, la situación, el niño se cura perfectamente, pero él dice, que no vende la perla, y que más bien, se va a la ciudad, a venderla, se va a ir, a otro lugar, y una noche, otra vez, llega un ladrón, y le pega una cuchillada, lo hiere, por robarle la perla, y la señora, ella no se aguanta más, con eso, y también una noche, coge la perla, y se va corriendo al mar, a botarla, y quino detrás de ella, y entonces, la alcanza, y golpea a su esposa, le rompe la cara, y le quita la perla, y ella en ese, en ese terrible problema, y nuevamente, llegan a robarlo, y quino mata a un hombre, lo mata, y en la pelea, se le cae la perla, y la mujer con la cara herida, todavía la encuentra, y él ahí sí se va, destruido para su casita, y ella dice, mire yo la encontré, tómela, y eso que iba a botar, al verlo en la situación, herido con la cuchillada, le vuelve la perla, pero mire lo que encuentran, su canoa, se la habían destruido, la casa, se la habían quemado, ya la situación, y le dice al hermano, resguárdeme, cúbreme, porque yo mañana me voy, para la ciudad, o esta noche, el hermano lo cuida, y él se va, para la ciudad, a vender la perla, a casarse, y a ser feliz, pero la situación, no se da, lo persiguen, tres personas, para robarle a perla, y él está en el monte, en la loma, y los ve, y le dice, mire, allá vienen, los estafadores, los traficantes, me van a, a robar, esta noche, tengo que emboscarlos, porque si no, nos matan, yo compraré un rifle, en la ciudad, después, para defenderme, y preciso, le dice a la señora, quédate aquí, dormidita, con el niño, no hagan ruido, y yo bajo, embosco, los mato, y vendemos la perla, y preciso, Quino, se baja lentamente, se esconde, en la maleza, y encuentra, un hombre, con un rifle, y los otros dos, durmiendo, y entonces, quiere atacarlo, de pronto, se oye un ruido, un grito, un llanto, y el hombre, del rifle, dispara, y Quino, se le abalanza, lo mata, le quita el rifle, y mata, a los dos, a los dos hombres, se va, a buscar a su esposa, para decirle, ya, ellos están muertos, vámonos, y sabe, que había pasado, el disparo, que el tipo hizo, se lo pegó, en la cabeza, a su hijo, a su niño, y encuentra, la esposa, con su niño, coyotito, en los brazos, con la cabeza, totalmente destruida, y hasta aquí, llega ese señor, con su perla, y le dice, volvámonos, al pueblo, y vuelven, al pueblo, y la gente, los ve, y hacen, como otra especie, de procesión, y ven al hombre, adelante, con un rifle, en la mano, que le había quitado, al estafador, y ve, a la esposa, con un trapo, ensangrentado, y con su hijo, con la cabeza, destruida, él no habla, con nadie, sigue caminando, subiendo, y subiendo, a una pequeña loma, digamos ahí, y llega allí, y coge la perla, lo que lo iba a hacer feliz, lo que le iba a proporcionar, su, alegría, para toda la vida, y la lanza al mar, y la perla, y la perla, da un brillo, extraordinario, cae al mar, en la zona honda, y lentamente, cae al fondo del mar, y se pierde, esta es, la novela, la perla, que hay que decir, maravillosas, descripciones, de John Steinbeck, él, él como que oía la música, de la perla, cuando había mucho sufrimiento, él describe, con sufrimiento, de acuerdo a los estados de ánimo, y a la situación, hace unas descripciones, maravillosas, yo escogí tres, que quiero leerle a ustedes, amigos televidentes, el pueblo sintió envidia, porque tenía la perla, y mire esta descripción, que él hace, la noticia, despertó algo infinitamente negro, y malvado, en la ciudad, el negro destilado, era como el escorpión, como el hombre, al olor de la comida, o como la soledad, cuando el amor se le niega, las glándulas venenosas, de la ciudad, empezaron a segregar, su líquido mortífero, y toda la población, se inflamó infectada, con esta descripción, nos muestra como el pueblo, en lugar de ayudarlo, siente envidia, por lo que había logrado, él oye como una música, en la perla, y cada rato, a través de la lectura, de la pequeña novela, uno la encuentra, dice, la música de la perla, ensordecía a Aquino, era tan hermosa, tan suave, tan musical, que veía la imagen, de la perla, y oía otra vez, la hermosa música, del mar, pero cuando ya estaba sufriendo, cuando era herido, cuando se la iban a robar, mire la descripción, que hace, el viento, rugía sobre el golfo, pintando de blanco, la superficie del agua, los mangles, erizaban su follaje, como gatos asustados, y un polvo arenoso, se levantaba del suelo, para ir a formar nubes, sobre el mar, Quino, volvió a guardar la perla, porque su música, ya se había hecho siniestra, y tenía un extraño parentesco, con la música del mal, si le hacemos un análisis crítico, a la novela, ahora que el IFES, a los muchachos, les pregunta análisis crítico, podríamos analizar lo siguiente, y ustedes pueden estar de acuerdo, conmigo o no, a veces el hombre, lucha toda una vida, por buscar algo, que lo va a hacer feliz, y lo encuentra, pero en lugar de darle felicidad, le da desgracia, y sufrimiento, como la perla, al pobre Quino, otro, a veces uno, como decimos en Colombia, encilia sin tener la bestia, ella pensaba en comprar un vestido, en que su hijo iba a estudiar, en que lo pondría en el mejor colegio, en que tendría la mejor casa, que uno no puede, pensar antes, de tener la situación, el pueblo y la envidia, muchas personas, que son amigos de uno, cuando uno logra la felicidad, en lugar de alegrarse, le sienten envidia, odio, y eso pasa en muchas partes, los sueños frustrados, a veces uno sueña algo bueno, y le resulta, todo negro, hay mujeres, que duran toda la vida, buscando el amor, de un hombre, y lo encuentran, y no puede disfrutarlo, así que amigos, espero que estas enseñanzas, de esta maravillosa novelita, de John Steinbeck, silba para algo, porque es una novelita, de la literatura universal, muchas gracias.